Entrevistamos a Elena Armada, la atleta maipuense que está a punto de emprender otro nuevo desafío deportivo compitiendo en el Mundial de Atletismo en Polonia. ¿Cuál, qué número de viaje vas a hacer? ¿Uhh? ¿Me has contado? No, la verdad que no, me mataste. ¿Terdiste la cuenta de los viajes? Eh, bueno, sí. Pero soy un poco colgado igual. No es que haga muchos viajes tampoco. ¿Y de cuándo empezaste a viajar? ¿Qué edad tenías? De los 11 años. En el 2010 ya arranqué a competir a nivel internacional con un sudamericano escolar. O sea, primero era una participación en el juego de Vita y si ganabas ese torneo, clasificabas a un sudamericano. ¿Dónde fuiste? A Lima, a Perú. ¿Cómo fue ese primer viaje? Y fue una mezcla de sensaciones. O sea, era todo nuevo y ya para tan chica y no sabía que si me dejaban viajar. Porque fue muy cómico porque en Mar del Plata, que se hizo en los Juegos de Vita, la semana antes, a los 15 días antes de viajar. O sea, mi mamá no me había dejado ir a concentrar con los demás chicos de la provincia. Y después de pasar a ganarlo, me clasificaba a Perú y como que, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Viste? Y bueno, la verdad que me dejó ir porque era una posibilidad. Aparte, pude viajar con mi hermano también porque ese año clasificó un equipo de handball de Maipú. Y también viajé con mi hermano, así que era una experiencia inolvidable. Así que ese fue tu primer viaje, lo recordás patente. Después en el medio hubo un vértigo terrible, fuiste creciendo y ahora te toca ir a un mundial. ¿A Polonia? Sí, nada más y nada menos. Y primero vamos a tener una gira por España. Y bueno, así vamos a lograr llegar a Polonia de la mejor manera. ¿Qué extrañas de Maipú cuando estás afuera? Bueno, la comida de mamá, lo primero, sí. Y mi cama también, me extraño bastante. Sí, sí, y bueno, y las personas, obviamente, todo se extraña. ¿Qué pasa por tu cabeza en el momento de la presión? O sea, imagino que cuando empezás a competir de manera profesional, está la presión, la mirada del otro y la mirada tuya propia, competitiva. Sí, la verdad que se trata de manejar un poco los tiempos con lo que es el día antes a la competencia, cuidarnos en las comidas, también de no caminar mucho y descansar bien, en todo ese tipo de cosas, por lo menos hasta que pase la competencia. Y después, sí, se siente una gran presión por el tema de que, ponéle, venís laburando todos, varios meses para ese objetivo. Y ahí es donde se tiene que dar el resultado, ¿viste? Es un segundo, ¿no? Sí, sí, sí. Es para un segundo. Claro, y aparte en el atletismo vos haces tres lanzamientos y ya quedás afuera, si lo haces nulo, ¿me entendés? Y o sea, como que es bastante complicado. ¿Te ha tocado decepcionarte? No, no. No me ha tocado, siempre pude remontar, como bien dice la palabra, ¿viste? Las pruebas, pero han sido complicadas igual, pero la he sabido manejar un poco. Porque también hay que aprender a trabajar con el fracaso, con que podés fallar en determinadas cosas y a lo largo de tantos años puede haber pasado. Sí, más, me ha pasado capaz en competencias nacionales, ¿viste? Capaz que es mucha la presión y que tenés que ganarlo sí o sí, ahí sí que tenés que ganarlo sí o sí y como que, ¿viste? Capaz que no salen las cosas. ¿Y quién te presiona? ¿Vos misma? Sí, yo misma. Es el tema que pude ir hablando con mi psicólogo deportivo, lo pude ir arreglando a pasar los años, ¿viste? Así que ya no es tanto un problema. También no dejás de ser un incentivo, sos competitiva. Claro, sí, obvio. Siempre está de ese un poquito más, quiero un poquito más, ¿viste? ¿Tu familia te apoyó desde siempre para arrancar? Sí, siempre, siempre, siempre. En algún momento intenté dejar, pero ellos fueron los que estuvieron ahí atrás mío, diciéndome que no, que no dejara, que no dejara, que no dejara, ¿viste? ¿Tienes todo un pueblo que te apoya? O sea, sobre todo un municipio y una Secretaría de Deportes que te ha acompañado desde el principio. Sí, la verdad que sí, eso estoy demasiado agradecida al municipio por el tema de cualquier cosa, ellos están. Y más ahora, hace cuatro meses atrás más o menos, me diagnosticaron diabetes. Diabetes tipo 1 tengo, entonces ellos estuvieron, me fueron a buscar a Buenos Aires, me llevaron. La verdad que se reportaron, así que no tengo nada que quejarme hacia ellos. ¿Cómo transitaste la adolescencia? Mezclando el deporte, que te debe haber consumido mucho tiempo, sobre todo el entrenamiento, con lo que hacen todos los adolescentes, salir, te debes haber perdido muchas cosas también. Sí, eso también, demasiadas cosas me perdí, pero bueno, es el deporte. Yo después de las satisfacciones lo logro por otro lado, ¿viste? Así que, bueno, me he perdido momentos con mi familia también, ¿viste? Alguna fiesta, algún día del padre, ¿viste? Que te toca competir, pero bueno, es lo que hay. Y la verdad que no me quejo tampoco, porque tampoco podría vivir sin el deporte. Así que, bueno. ¿Cómo te surgió la primera vez? O sea, ¿qué edad tenías cuando decidiste empezar a hacer deportes? ¿Te llevaron o vos pediste ir a practicar algún deporte? Es que no me podía mantener quieta. O sea, sí, o me llevaban al poli o nada. Claro, le daba vuelta a la casa, era así. Así que arranqué con varios deportes también. Arranqué con vole y con básquet. Pasé por todos los deportes. Hasta una clase de hockey, pero bueno. Arranqué atletismo en el verano del 2010, me parece. Sí, 2010, no, 2009. Y ahí arranqué para el lanzamiento, porque ya era bastante grandota, ¿viste? Ya tenía todas las características de un lanzador, ¿viste? Así que arranqué por ahí. ¿Qué altura tenés ahora? 1 a 78. ¿Desde cuándo tenés esa altura? Ay, no sé. Y ahora dos años. Un año y medio. Y en el colegio me decías que estabas terminando, escuché por ahí que estabas terminando el colegio. Sí, estoy en el último año, así que bueno. ¿Es más difícil un mundial o matemáticas? Ay, me mataste. Creo que matemáticas. La verdad que sí. ¿Qué pasos planificás para tu vida deportiva y tu vida social para los próximos años? ¿De dónde te ves? Bueno, yo la verdad que tengo un sueño, que ir a un Juego Olímpico. Así que bueno, habrá que trabajar para ir a eso. Así que voy a tratar de estudiar una carrera al mismo tiempo. y seguir entrenando a un nivel para llegar a eso. Seguir eligiendo Maipú como lugar para residir, ¿no? Sí, la verdad que sí. No lo cambio por nada, Maipú. Ya me han llegado solicitudes de otros países para ir a estudiar, pero no. Jamás. ¿Por qué no lo cambiás? ¿Y por qué no? Porque estoy en mi gente, estoy en mi lugar, así que estoy bien con lo que tengo, viste. Sobre todo está bueno que lo diga alguien que viajó y que vio otras culturas, que te pueden llamar la atención, un montón de cosas que quizás no tiene Maipú. Pero hay algo que tiene Maipú que es lo que elegís seguir teniendo. Sí, aparte acá en el Polite se conocen todos, viste. Cualquier profe te hace una gochada, viste, así que... La mejor de las suertes para tu próximo desafío, que es el desafío de todo un pueblo. Bueno, muchas gracias.